Noche de ronda Qué triste pasas, qué triste cruzas A mi balcón, noche de ronda Cómo me hieres, cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda Cómo él se fue, con quién está Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan penas Y se acaban por llorar Dile que le quiero, dile que me muero de tanto